Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 37 de su podcast, Espacio Cultural. Y en esta ocasión vamos a hablar con Paola, que es una creadora súper interesante, súper importante en lo que a mí concierne por mis intereses también y por mis gustos. Porque todo su arte, su creación o gran parte de esta la dedica a tratar con públicos de infancia, infantiles, no con niños. Que es una cosa muy interesante, muy importante y me parece que no todos los artistas dan ese mismo trabajo hacia ese público de la misma manera. Entonces es muy interesante platicar con Paola. No sin antes invitarlos a todas y a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Faro Austral a seguir este podcast y a compartirlo. Porque se graba con la intención de que todas las personas invitadas compartan su experiencia, sea mucha, sea poca, siempre vale por mucho, por demasiado, una nueva visión, una experiencia. Algo que a alguien le pasó y que te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Pues está chido el trip, está mal por ahí, tal vez en otro momento, tal vez a ti sí te funcione, ¿no? Entonces, Paola, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, soy súper apenada por la luz, eso que ni siquiera me debo. Hola, sí existo. Sí, sí existe. Para los que nos ven desde YouTube, sí te van a lograr ver. Y para los que nos escuchan desde Spotify, pues ni a ti, ni a mí. Perfecto, sí, mejor por Spotify. Sí, cuéntanos cómo empezó esta cuestión de la ilustración, o bueno, cómo llegó el arte a tu vida, ¿no? Cómo ha sido este camino y cómo ha cambiado la relación con él, ¿no? Pues yo desde chiquita pintaba mis juguetes. Tengo una prima, bueno, de hecho es como mi hermana, que siempre me reclamaba que por qué echaba a perder mis, como mis adornitos que tenía, echándolos a perder con pintura, ¿no? Y ahorita dice, ahora ya no te comprendía, eras una artista frustrada. Y pues sí, así empezó, pero me peleé con el dibujo desde súper chiquita, porque en la primaria, pues ya ves que te dicen que si no dibujas bien, si no dibujas realista, pues no, no eres buena para dibujar. Entonces dije, no, pues no soy buena dibujando, entonces yo solo pinto. Y ya en la universidad, que te hacen dibujar a fuerzas, hice las pasas con el dibujo y sobre todo con la ilustración libre, gracias a un autor que vi que se llama Alejandro Magallanes. Y pues supongo que lo conoces, es una artista tan libre con una línea tan suelta que dije, de eso, eso quiero, esa libertad en el arte quiero. Y ya, así empezó. Ok, perfecto. Hay alguna cosita por ahí que me voy a reservar para cuando llegue el momento en el que quiero que abordes esto, pero qué bueno que soltaste el dato. Bueno, y luego ya damos un gran salto hacia tu presente más cercano y tu pasado también un poquito más cercano. Pero te empiezas a meter, bueno, egresas de la universidad, te empiezas a meter en un mundo súper increíble. Desde ahí ya estabas viajando con el tema de los niños, de las infancias. Y aparte hay otras, hay otros productos, otros trabajos que se van, vaya hacia otra línea, ¿no? Para que lo vean las personas un poquito mayores, ¿no? Con más edad o con otro tipo de gustos, ¿no? O de intereses, ¿no? Que hay obras también para, pues para personas, para adolescentes, para adultos, ¿no? ¿Cómo es ese balance y cómo terminó ganando terreno una que otra? Creo que ahorita estás ganando como la línea infantil porque es más libre, es más como que te cuestionan menos el por qué haces las cosas. Entonces, yo soy muy mala para dar mi discurso a través, o sea, para el soporte de mi arte. Entonces, los niños, pues la verdad, no necesitan ese soporte. Si les llegó, les llegó y si no, pues qué aburrido va ahí. Creo que por eso va ganando como esa línea. Pero también disfruto muchísimo hacer collage, hacer ilustraciones como en objetos. Para... como que mi target siento que es como para mujeres. Pero sí, definitivamente gana más mi lado de ilustración infantil. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿qué has hecho con tus proyectos dirigidos a los niños? Cuéntanos un poquito, porque te he visto en libros, te he visto en muñecos, en algunas cosas, en playeras, te he visto en todos lados. Entonces, cuéntanos un poquito, más o menos, ¿qué reciben los niños? Qué lindo eres. Muchas gracias. Pues, con lo de los niños, empecé en la universidad con un libro. Como... ¿Se puede decir que era como libro artista? Perdón, libro de artista. Y era... se llamaba... bueno, se llama el Existencialismo de Clementina. Y era como este personaje Clementina, que es el que dibujo mucho, haciéndose preguntas existenciales. Que por qué es ella, o qué la define, como Clementina, y todo eso. Y luego empecé... digo, luego hice un libro que se llama Ofelia, que es de... No lo escribí yo, pero lo... y lo escribí con muchísimo cariño. Porque es... Ofelia es un personaje que yo hacía... Bueno, ¿qué hago? Pero hice mucho en la universidad. Entonces, le pedí a un amigo que, por favor, me hiciera un cuento acerca de este personaje. Que era un personaje que no sabía qué personaje era. Y trataba de describirse ella bien... reflejándose en los demás. Y al final se da cuenta que... Pues... que no necesita reflejarse en nadie más, ¿no? Que ella es quien es. Después hice las cuentas de Mara, que es de Damaris Disner, que es una autora que adoro y admiro inmensamente. Y fue hermoso trabajar con ella porque me dio toda la libertad del mundo. Y fue súper bonito que alguien que yo no conocía personalmente confiara tanto en mí. Y creo que fue porque se dio cuenta que yo conecté muchísimo con el cuento. De verdad, hay una Mara dentro de mí que... O sea, esa soledad que ella describe en el cuento es una soledad que igual que todos los niños vivimos. O si no, todos, muchos. Y me identifiqué totalmente. Y como que ella lo vio y dijo que haz a Mara como tú puedas y quieras. Y fue súper, súper bello. Pero perdón, antes de esa, hice Venta de Garage, que ese sí lo escribí yo. Y fue seleccionado en la convocatoria del Arte Ayudas de Coneculta, Chiapas. Y estuvo súper bonito dibujarlo. Y se hizo un videocuento y estuvo muy interesante. Un amigo me hizo el favor de hacer la edición y le quedó súper, súper bonita. Y otra amiga hizo la voz de Marce, el personaje. Y me encantó. La verdad sí me gustó muchísimo el resultado. Y después de ese va a los cuentos de Mara. Y luego, ahorita, estoy haciendo un cuento que se llama Tejedora de Alas. Que es de una autora de Comitán. Que está súper bonito el cuento. Y ahorita en eso estamos tratando de sacar ese personaje a la luz. Ok, perfecto. Todo suena muy bien y todo suena muy interesante. Porque, vaya, haces muchas colaboraciones. Tienes muchas colaboraciones y creo que lo que tú quieres hacer se ve reflejado ahí, ¿no? Tú quieres hacer los dibujos, la imagen. Eso que posiblemente sea como lo que le va a llamar la atención al niño, ¿no? O sea, nada de la tipografía, nada del cuento. Yo quiero los personajes. Yo quiero ahí contextualizar visualmente esas palabras, ¿no? Y es tremendo. Es súper interesante y me encanta eso. Y me gustaría preguntarte acerca de esos procesos creativos. Porque tienes que colaborar con varias personas y en diferentes proyectos. Entonces, son diferentes ritmos. ¿Cómo te adaptas tú a ellos? ¿Cómo es tu capacidad? Bueno, ¿esa capacidad? O si realmente tus procesos se adaptan o los aceleras o los cortas. Entonces, haces todo un revuelto, ¿no? Sí. ¿Te podría decir que apenas con este cuento que se llama Tejedora de Arlas, puedo experimentar que estoy trabajando con alguien más? Porque, como te decía, con Dan Maris, por ejemplo, fue de hazlo tú y ahí me hablas, ¿no? Cuando termines. Casi, casi así fue. Con el autor de Ofelia, que también fue así. Sí, fue como total libertad de cómo quise hacer yo las composiciones, los personajes, todo. Pero en este caso es un proyecto que sí me están dando pautas o sí me están dando correcciones. Y sí, es una retroalimentación, ¿no? Bastante buena, pero sí debo aceptar que sí ha sido un poco distinto. Porque antes era como total libertad y ahora ya no del todo. Y sí es como de, ay, ¿qué onda? Como, ¿no? O sea, es como raro porque yo veo, o sea, vi el cuento, leí el cuento y yo imaginé algo, sentí algo. Y eso es lo que quise plasmar. Y cuando llegó la autora y lo vio, me dijo, no, no es lo que necesito. Al principio sí fue como difícil como tratar de unir la idea de la autora y la idea de, en este caso, la ilustradora. Pero parece que todo está saliendo muy bien y parece que va pronto a salir a la luz. Bravo y quedamos ansiosos esperando esto a cuando salga. Igual el proyecto más reciente, hasta el momento en que estamos grabando este episodio, tenía que ver con aves, que era con algunas ilustraciones. Cuéntanos acerca de ese y si fue un, bueno, yo me imagino que un reto diferente, ¿no? Ahora ya no dibujas personajes o te dejas tanto a la imaginación, sino te amarras un poquito más a lo realista, ¿no? ¿Cómo fue? Claro, sí, de hecho me olvidé que el último fue La observadora de aves. Es un libro para colorear, es de aves tuxtlecas. Y ese proyecto está súper bonito y súper interesante porque yo conocí a Gaby, que es la autora. La conocí en un viaje y cuando empecé como a entablar conversación con ella, las primeras cosas que me dijo fue soy observadora de aves y fue como de guau, qué buen título. Y yo no sabía nada de eso. Entonces ella me empezó a contar de a qué se dedicaban, como qué necesitaban para ir a observar aves y todo. Y yo le dije, yo soy ilustradora, a ver un día, a ver qué día hacemos un libro juntas, ¿no? Y ya pasó, pasaron creo que dos años y gracias a lo del arte ayuda, yo le dije que hiciera ella junto con otra amiga que es ilustradora ese proyecto. Pero desgraciadamente quedó el proyecto, pero después yo me incluí al proyecto y ya lo pudimos sacar solos, ¿no? ¿Cómo se dice? Alternativo, o sea, como aparte. Independientemente. Independiente, perdón, gracias. Y fue, sí, como dices, fue como un reto porque la primera imagen de un ave del libro es lo más realista que pudimos para que el niño pues sepa qué ave va a ver, ¿no? Y ya después tuvimos como más flexibilidad y hicimos otro tipo de dibujos para que también se divirtieran y los colorearan. Pero sí, estuvo muy padre y aparte estuvo muy divertido porque estoy con dos amigos más que son ilustradores de la universidad, Gerardo y Connie, que aparte son súper chidos, son súper talentosos. Entonces, quedé súper contenta con ese proyecto. Ok, genial. Eso está muy interesante y está tremendo, sí. Por cómo lo cuentas y por las experiencias, me imagino que guau, ¿no? O sea, fue todo un reto, todo lo que implica ese proyecto, me imagino. Sí, eso he hecho. Sí, 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 me imagino, me imagino. Vamos a pasar a las preguntas finales. Pao, ¿cuál es tu color favorito? Uy, blanco. Ok, perfecto. ¿Tu animal favorito? Elefante. Genial. Órale, no sabía, gato. Yo hubiera preferido que, hubiera creído que gato. Sí, 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 no, está interesante. Se diversifica el reino animal aquí. ¿La música preferida? Me gusta mucho la música, que es como rock tranquilo. Fíjate que no había, yo no había captado que me gustaba mucho ese tipo de rock. Ajá. Hasta que una vez estábamos hablando de música con mi novio y me dice, ah, claro, estábamos hablando de deportes, y me dice, pero, y me dijo, ah, claro, es que a ti te gusta la música Down, y yo así, me gusta la música Down, y me empecé a pensar como mis grupos favoritos, y sí, todos eran así súper bajoneados, y yo así como que, ay, no manches, me gusta la música Down, ni siquiera sabía. Así que sí. Sí, no, sobre todo, y porque cuando lo escuchas, pues también estás feliz, o sea, ni siquiera lo pones, lo pones de cualquier momento, ¿no? Ni siquiera sabes quién es especial. Sí, sí, sí. Este, tu primera obra, ¿la recuerdas? ¿Nos puedes contar cuál fue o cómo era? ¿Como mi primer libro o algo así? Sí, lo primero que hayas creado, tu primera obra, lo que tú consideres tu primera obra. Creo que es un librito que se llamaba Delirio Botánico, que fue en la universidad, y era, estaba bien chistoso, porque era un libro como de recetas, pero te curaban, eran como recetas de enfermedades como tipo emocionales, estás de cuenta, decía, estás enferma, estás enfermo del ego, necesitas, y ya te daba como un, este, como tú una receta de qué necesitabas, y venía con un como cuadrito, con una cajita como de test, y también los test eran como para curar esas enfermedades. Sí, creo que sí. ¡Guau! Este, creo que hace, ha de ser una obra súper interactiva, ¿no? Me la imaginé así toda la gente tocando y cruceando. Ay, perdón, te cortaste. Aquí sí, aquí sí. Aquí continuamos. Este, ahora esta, esta, bueno, no es una pregunta, más bien es un pequeño espacio, es en donde yo omito mis palabras, y te doy tiempo a ti, para que puedas soltar, por ejemplo, algo que ya no te preguntamos, algo que tú tenías planeado decir, por ejemplo, o compartir, o algo que simplemente se te ven en ese momento compartir, o sea, acerca de la carrera de un creador, alguien que consume tus productos, alguien que hace cualquier cosa, ¿no? Algún consejo que venga de ti en ese momento. Uy, pues, ¿qué podría decir? Creo que tomen agua. Perfecto. Y tiendan su cama a despertar, por favor. Genial, eso está tremendo, ¿eh? Son los consejos más concisos que nos pudieron haber dado durante varios programas, durante 30 años. Eres un vertido, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paola. Antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Como Paola Uchelo en Facebook, Instagram. Uchelo con doble L y con Che. Ok, perfecto. Bueno, Pau, muchísimas gracias por prestarnos su tiempo para hacer esta entrevista. De verdad, nos encantó, nos gustó. Es muy divertida. Y nada, a todas las personas que nos escucharon hasta este momento, o que nos ven hasta este momento, pues, muchas gracias. Los invito a compartir, a seguir este lindo proyecto y a compartir este programa porque hay muchas cosas de las que aprender de Paola. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, todo súper o menos. Gracias.